¿Qué mirás? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? En el medio de la vida, sonidos, colores, olores. Ahí estamos nosotros. En el medio del arte. Ahí estamos nosotros. En el medio de la vida. En el medio del arte. Creímos y lloramos. En el medio del arte. Hay pasiones y miradas. En el medio del arte. Nuestra vida está cruzada cada vez con más intensidad por imágenes que nos proponen distintas visiones del mundo. Algunas invaden nuestras retinas ofreciéndonos un mundo seguro, al servicio del consumo y la publicidad, mientras otras lo hacen para invitarnos a viajar a lo profundo, donde el presente, la realidad y el pasado son algunos de los ingredientes con los que cuenta un artista al momento de trabajar. ¿Qué son las artes plásticos y cuáles son los artistas que con una idea, un lienzo y un pincel, intentan iluminar la conciencia de un espectador? Las artes plásticas es una de las variables que hay de las artes, ese género maravilloso que creó el ser humano y que quizás es lo que más distinga del hombre del resto de los seres vivos. Ha cambiado de nombre porque en un principio se llamaban bellas artes y tenía que ver con cierta estética normativa, con ciertos dogmas de cómo debe ser la creación. Después se llamaban artes plásticas y hoy artes visuales. ¿Por qué? Porque las artes visuales hoy no solo incluyen las artes plásticas que tienen que ver con lo manual, como la pintura, la escultura, el grabado y demás, sino que también incluyen el cine, incluyen la fotografía, incluyen la instalación, la performance. Hoy en día, ¿qué es la pintura? Ya es un poco complicado de definir, porque una obra de Warhol, una obra de... de Boyce, de Duchamp, vienen a cuestionar el soporte, o sea, a cuestionar la pintura en sí misma. Ahora, de todas maneras, desde mi punto de vista, la pintura sigue siendo siempre la misma, o sea, es una forma del lenguaje plástico que tiene una continuidad en el tiempo y sigue siendo, bueno, colocar formas, colores, a través del dibujo, a través de diversas técnicas sobre un soporte determinado. La pintura es un medio de expresión, puede penetrar en la subjetividad de las personas, es una representación o no. Y creo que la pintura como medio a mí me significa poder expresar todas mis emociones. Y el pintor, ¿para quién pinta? ¿Pinta para uno o pinta para que la gente también vea la obra? Pienso que la pintura es un acto profundamente donista. Entonces, sí pinto para mí, porque me da placer a mí, por eso lo hago. Pero también, si es arte, tiene que ser en relación con los demás y tiene que haber un público, porque si no, para mí sola, digamos, no pasa nada. Tiene que haber un otro que opina, que diga, que le pase algo. O sea, el arte no se constituye hasta que no hay un espectador. No es arte hasta que no llegó el espectador. Si uno hubiera que definir a un pintor, primero habría que definirlo por el uso, el empleo de ciertos materiales, digamos, es como si fuera un tornero o un herrero, ¿no? Digo, el pintor no es ni más ni menos que eso. Después están los mitos de artista, que no necesariamente corresponden a la realidad material de la experiencia, sino más bien a las ideas sublimes o no, que puedan tenerse acerca de lo que significa ser un pintor. Pero el pintor es un hombre que trabaja en una determinada caja de herramientas. Yo creo que un pintor, en general, tiene que tener mucha pasión. Pasión por lo que hace, pasión por el material, pasión por la cocina. Por la cocina es cómo se mezclan los materiales para producir ese objeto diferente de uno mismo que es la pintura. ¿Quiénes fueron aquellos que con su arte definieron lo que llamamos artes plásticas? Siglos V a II antes de Cristo. Grecia. Se inicia lo que será el arte clásico. Aunque la representación del cuerpo es idealizada, por primera vez en la historia del arte se miran modelos reales para lograr fidelidad anatómica. Siglos V a XII después de Cristo. Edad media. Se produce un retorno a una estructura social religiosa y más comunitaria. El arte vuelve a nutrirse de lo simbólico y de lo ornamental. Siglo XV después de Cristo. Italia. El Renacimiento quiere volver a la Roma imperial y a su ideología centrada en la individualidad del hombre. El descubrimiento de la perspectiva favorece la realización de obras de gran fidelidad mimética. Siglo XIX. Francia. El arte oficial académico burgués muestra un mundo irreal y edulcorado que oculta la situación de pobreza y de enfermedades que deja la industrialización. Solo permite escenas, retratos y desnudos bellos para la alta burguesía pintados con la meticulosidad de una fotografía. 1850. Francia. Gustave Courbet, socialista, sensible a la situación social de los campesinos y del proletariado, quiere pintar cosas verídicas y existentes. A esta estética la llamará realismo. Provoca la indignación de la burguesía con sus temáticas populares y por pintar los cuerpos reales de los trabajadores. 1887. Argentina. Influenciado por el realismo de Courbet, Eduardo Sibori lega a la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes un desnudo femenino, el despertar de la criada. No se puede exponer públicamente porque escandaliza a la burguesía nacional que adhiere a los desnudos académicos. 1900 días. Alemania. Munich. El pintor ruso Vasily Kandinsky, nutrido del arte medieval y de la pintura impresionista, expone la primera pintura abstracta moderna. 1945. En Buenos Aires, un grupo de pintores y escultores jóvenes se vuelca con entusiasmo a la abstracción geométrica. Esta agrupación se llama Arte Concreto Invención. Es la primera vanguardia de arte abstracto en la Argentina. 1952. El pintor ecuatoriano Oswaldo Guayazamín, formado durante el auge de la escuela indigenista, obtiene a los 33 años el Gran Premio de la Bienal de España, instalando un arte contrario al arte oficial y académico de gran sentido identitario y social. 1959. Argentina. Se funda el Grupo Espartaco, integrado, entre otros, por Ricardo Carpani y Juan Manuel Sánchez. Con un imaginario profundamente latinoamericanista y popular, se propone un arte revolucionario, con los trabajadores como protagonistas esenciales de la historia. 1976. La dictadura militar censura y persigue a los artistas plásticos de cualquier tendencia estética que puedan considerarse amenazantes para el régimen, así sea por sus obras, declaraciones o ideologías. 1983 hasta hoy. Restablecida la democracia, se crean instituciones culturales, becas y fondos para permitir diversas posibilidades de experimentación, acercando esta vía de expresión a todo ciudadano que tenga algo para decir a través de la pintura. finalidad de la vida. Este es una futura obra. Esta es una futura obra, sí. Es el momento más difícil, ¿no? Cuando ya vengo acá, tengo, vistes, dos, tres cosas, así como que en proporción, digamos, sé cómo va a quedar, o más o menos el planteamiento. ¿Y qué pensás de esta futura obra? No sé todavía. ¿No sabes? ¿Van a ser cuadrados? ¿Van a ser una forma? ¿Círculos? ¿Líneas? ¿Unas líneas como este que fue el último? La creación de una imagen es muy compleja y es tan compleja como el mundo de cada persona. La historia de cada persona hace a la obra como también sus gustos estéticos. De hecho, los gustos estéticos no son ingenuos, tienen que ver con la construcción de la identidad de cada uno. Y en ese cruce entre la biografía y ese cruce con los gustos estéticos van surgiendo imágenes. O sea, la realidad son tres cosas. Lo que uno ve, lo que siente y lo que piensa. En ese cruce de esas realidades que son una sola, ahí surge seguramente la imagen de cada uno. La imagen es la base del lenguaje formal, del lenguaje plástico. Y cómo se crea la forma es una cosa muy difícil de precisar. Porque, ya te digo, cómo se crea un sonido, ¿no? Un acorde. No sé, son formas de la sensibilidad humana que salen como sale la poesía. Porque una forma es, de cierto modo, es la poética de la plástica. Entonces, todo lo que vemos son formas de última. Al iniciarse el siglo XX, el peso de la representación figurativa renacentista era aún muy fuerte. Sin embargo, se percibía que el arte avanzaba hacia la abstracción. Pero aunque Braque y Picasso, en 1909, revolucionaban el arte al romper con la perspectiva tradicional y llegar con el cubismo analítico a las puertas de la abstracción, ellos todavía se mantenían vinculados al mundo real. En sus cuadros, el reconocimiento de la forma es débil, pero ahí están las huellas del objeto. Sin embargo, un arte abstracto parecía posible. Y es Vasily Kandinsky quien lo concretó en 1909. Este hombre de origen ruso había estudiado Derecho, pero en 1897, con más de 30 años, decidió dedicarse al arte. Abandonó su profesión y se instaló en Múnich. Kandinsky era un místico. Frente al materialismo de la producción industrial, anhelaba la regeneración del mundo mediante un nuevo arte de interioridad. Inicialmente, fue cautivado por el espíritu religioso y la pureza expresiva del arte medieval ruso y del impresionismo de Monet. Trabajó afanosamente en esa dirección, hasta que un día descubre el arte abstracto por azar, observando una de sus pinturas al revés. Inspirados en la geometría, las vanguardias constructivistas soviéticas, el artista Max Hill y el movimiento De Steele iban en una dirección opuesta a la necesidad interior de Kandinsky. Rechazaban todo lo que tenía que ver con la figuración y con la representación romántica estética. La obra no era producto de un hacer intuitivo, sino de un proyecto, de una invención. En Argentina, los escasos precedentes de abstracción habían sido desilvanados y esporádicos, sin un propósito claro de generar un estilo o un movimiento. Es en el año 1945, en la casa del doctor Enrique Pillon Rivier, donde se constituyó la primera vanguardia abstracta en la Argentina. Jóvenes pintores, escultores, músicos y diseñadores nacionales crearían el grupo artístico que se llamó Arte Concreto Invención. Los concretistas argentinos desarrollaron un arte abstracto impulsado por una estética que tenía su origen en la máquina, ligada a la producción técnica, la racionalidad y la geometría pura. Buscaban transferir al arte los procedimientos científicos, su exactitud y racionalidad. No creaban, inventaban, como el ingeniero. La división del grupo, en 1946, da lugar a Arte Madí, experimento donde los autores deciden dejar de incorporar códigos extranjeros de forma sumisa para unirse con fuerza creativa propia a la formación del lenguaje artístico internacional. Con mucha influencia en el cono sur, el Arte Madí es considerado como el primer movimiento cultural internacional lanzado desde Argentina, con una genuina y clara propuesta hacia las distintas disciplinas artísticas. En viejos tiempos eran como enfrentados. Los artistas abstractos decían que los figurativos eran decadentes y los figurativos decían que los abstractos eran apolíticos. Nada de eso es verdad. En realidad, el artista que trabaja desde la figuración tiene una conexión sensible muy fuerte con el mundo fenoménico, que, por supuesto, lo lleva a lo interior. Si a mí me conmueve un árbol en el medio de un desierto, estoy hablando de migas ciertos internos, a lo mejor. En cambio, el artista abstracto trabaja más con su mundo interior y, por supuesto, encuentra formas afuera. O sea, que en definitiva es lo mismo, porque va más allá. Es como la palabra amor. No la podemos asociar con el cuerpo de una persona amada. Es mucho más simbólico, mucho más sublime de alguna manera. Yo siempre caigo en la figuración y a mí lo abstracto no es un lugar que me permita expresar. Hay algo ahí. Yo necesito un espacio tridimensional, la ilusión de un espacio tridimensional y que las formas actúen en ese espacio tridimensional. Es decir, crear una especie de escenario en la pintura. Y como artista, ¿pudiste lograr vivir de la pintura? ¿Se puede en la Argentina vivir de la pintura? Hay muchos artistas que viven de su arte en la Argentina. Gracias a Dios, es una situación relativamente nueva. En mi caso, se dio una situación de poder salir al extranjero, de coleccionistas afuera, de una galería en Nueva York, que es lo que me dio la posibilidad de empezar a vivir en mi trabajo. ¿Y cómo te definís a vos misma en el arte que haces dentro de la pintura? Me califican como abstracta y como geométrica, sensible, a veces. Y la realidad no tiene nada que ver con la pintura, ¿no? La realidad es la realidad. La pintura, cualquier imagen que representa o cualquier tendencia a la que está escrita, forma parte de la ficción, ¿no? No tiene que ver con la realidad, no. Contacto con la realidad depende del artista. Si el artista tiene una mirada, digamos, analítica de la realidad, crítica de la realidad, a mí me interesa desentrañar la realidad y desocuntarla. Porque realmente está muy oculta, no solamente por los medios, está enmascarada. La realidad está enmascarada. Eso es lo que pasa. Hay un aspecto de la pintura que podríamos llamar una función social, ¿no? Y la ha tenido fuerte a través de los movimientos políticos, sobre todo. Y después lo ha perdido también. Se ha alejado de eso. Y en los últimos años, en los últimos 50 años, la pintura ha tenido un tránsito autónomo hacia una cosa medio elitista, muy alejada del gusto de la gente, digamos, del gusto popular. La pintura se siente virtuosa si la gente no la entiende. Digamos, eso es el medio artístico. El sistema de las artes funciona de esa manera. O sea, la pintura se mueve como se mueven los grandes centros financieros y demás. Podríamos hablar del sistema de las artes como podríamos hablar del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. No te quepa ninguna duda que el mismo personaje que dirige las finanzas a nivel mundial dirige, en cierto modo, el gusto en el sistema de las artes. Es el mismo tipo el que homologa con su dinero, con el dinero que extrae, digamos, fruto de su codicia y lo vuelca en el sistema de las artes. Por eso las cosas valen... ¿Por qué un cuadro va a valer 150 millones de dólares? ¿Cuál es la sensatez de eso? Los diccionarios incorporan los usos que hacemos de las palabras. Fijan los valores que los grupos sociales les asignamos a estas. Revisarlos y poder cuestionar cómo hablamos en torno al arte quizá nos permita romper el invisible cerrojo del mito. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando hablamos de inspiración? De la familia de la palabra espirar, que refiere a soplar o respirar, del latín espirare, de ella deriva también espíritu. Etimológicamente, llegamos a inspirar, término atribuido a soplar dentro de algo o a infundir ideas. Hoy, la Real Academia Española define la inspiración como Acción y efecto de inspirar o inspirarse. Ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Efecto de sentir el escritor, el orador o el artista, el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. Las connotaciones místicas y religiosas que conlleva la palabra inspiración están a la vista. Esperar que un soplo, un espíritu o una comunicación divina nos impulse para crear es, más que una posibilidad, una restricción. Inspirarse, así como alimentarse, solo es posible a partir de prácticas y hechos concretos. Leer, observar, escuchar y, sobre todo, aprender y ser críticos son condiciones fundamentales para lanzarse a crear. Lejos de la espontaneidad y el no esfuerzo, la inspiración solo la podemos hacer llegar trabajando y nutriéndonos de los demás. Pienso que el arte debe ser una cosa que puede sonar fanática. Creo que el arte puede educar y puede ser un gran transformador de la sociedad, el arte. Bien, digamos, bien pasado, digamos, eso como una herramienta de libertad, del pensamiento, de, digamos, de entender la realidad, de cómo se puede modificar. Es una gran herramienta el arte. Si me preguntas, ¿quién puede pintar? No, nadie me discutiría. Si yo dijera, cualquiera puede escribir, nadie me lo discutiría. Ahora, cualquiera puede pintar es una información, es una afirmación más temeraria porque se supone que es un saber. Y no, es exactamente igual, es un modo de hacer algo. Si yo diera clase o cuando di clase yo no enseñaba a dibujar, yo hacía que la gente dibujara, que no es lo mismo. Artista puede ser cualquiera, cualquiera que decida hacerlo, ¿sí? Es decir, un ser humano contiene al resto. Es cierto que hay predisposiciones en cualquier actividad que decida hacer uno. Pero yo no creo que eso decida lo que uno puede ser. No tiene que ver con la habilidad, tiene que ver con meter la pasión en esto, ¿no? Está también la idea de que el artista tiene que tener determinadas capacidades, determinadas habilidades. Bueno, un ejemplo de eso, por ejemplo, es Van Gogh. Van Gogh era un torpe, era un inútil para lo que era el paradigma del artista de la época. Sin embargo, el tipo crea su forma, su manera y modifica el arte contemporáneo. Vamos a compartir una clase de pintura con el artista Miguel Ángel Beniochea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Miguel? Muy bien. Bueno, Miguel, ¿cuántos alumnos? ¿Hace cuánto das clases de pintura? Desde que tenía 26 años. ¿Cada uno tiene un estilo diferente? ¿Cada uno es particular? Sí, en mi taller, precisamente, es una cosa que yo valorizo, que yo trabajo con la historia de cada uno. Las cosas que traen, como elementos personales, y el proyecto, de alguna manera, de su trabajo va a estar ligado a eso. De alguna manera, enseñar es una forma de también poder vivir del arte. Exactamente. O sea, una de las formas es dar clases y enseñar a aquel que tiene proyecciones para enseñar, ganas de enseñar y actitudes para enseñar. Y transmitir un conocimiento más allá de tu propia obra. ¿No es cierto? Porque no lo transmitís desde tu propio... Claro. De tu propia... Sino desde la pintura. ...del conocimiento general de la pintura, del lenguaje plástico. Claro. ¿Y cuál es la función social del arte? La cuestión social, fundamentalmente, tiene que ver... Porque el hombre que produce es un hombre existencial, el que produce la obra. Entonces, como hombre existencial, se coloca en el mundo. Está metido en el mundo. Entonces, el estar metido en el mundo está metido en la problemática del mundo. Y la problemática del mundo trae cuestiones que tienen que ver con muchas cosas. Con placeres, con denuncias, con un montón de elementos a los cuales uno puede elegir de alguna manera para instaurar, digamos, una crítica o una denuncia o una demanda, si quiere, o una... Que esto no es solamente... no es político. No es un problema político. Es un problema existencial. El hombre frente a su vida, a su muerte, a su existencia. La concepción de la vida es siempre lo interno, lo emotivo y lo que vemos. Y eso está reflejado en el arte contemporáneo. Se supone que el arte y el amor no tienen ninguna utilidad. Y son las dos cosas más importantes del ser humano. El hombre sin amor es un ser bastante vacío. Y el arte se mete en la vida del hombre que dice, no entiendo la música decafónica, ni entiendo la abstracción, ni entiendo el cine de autor. A mí, denme cumbia y esto y ya está. En la cumbia hay arte distinto. En la televisión, en la publicidad, en los diseños de cualquier cosa que consume un ser humano, hay artistas trabajando. Creo que hay que democratizar en el sentido de que todos tienen que tener derecho a la educación por el arte. Todos podemos pintar. Todos podemos pintar. Todos podemos pintar. Además, no sé, eso con el cambio rotundo de una sociedad se puede ver. Cuando hubo cambios, revoluciones, el arte brotó, como en todas las revoluciones, el arte brotó inmensamente. Se han desarrollado capacidades que no se conocía que tenían, pero de todas las capacidades, no solamente del arte. Yo estoy por el cambio rotundo del hombre, de la vida y de la realidad. Porque eso nos va a dar una fuerza que todavía no sabemos que tenemos. Dice John Berger, no puedo decirte qué hace el arte y cómo lo hace, pero sé que a menudo el arte ha juzgado a los jueces, vengado a los inocentes y enseñado al futuro los sufrimientos del pasado para que nunca se olviden. Sé también que en este caso los poderosos temen al arte, cualquiera sea su forma, y que esa forma de arte corre entre la gente como un rumor y una leyenda, porque encuentra un sentido que nos une, porque finalmente es inseparable de la justicia. El arte, cuando obra de ese modo, se vuelve un espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor. El arte, cuando obra de ese personaje. El arte, cuando obra de ese personaje. CC por Antarctica Films Argentina